Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre has de recordar Tu me recordarás, tu me recordarás, tu me recordarás Siempre ha de recordar, los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar, este negrito que, siempre has de recordar Esta linda mujer, siempre ha de recordar ¡Claro que me recordarás! ¡Muy ganado! Siempre ha de recordar, tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre ha de recordar, los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar, este negrito que, siempre has de recordar Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás, linda mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!